¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Malena y antes de arrancar quiero que vean esto. Miren cómo duerme mi bebé. ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un haul de compritas que estuve haciendo, de cosas que necesitaba, de cosas que se me antojaban. Y bueno, que ahora que empecé a trabajar me puedo dar el gusto de comprármelas. Y la verdad quería mostrarles qué cositas me había comprado. Son cosas que estuve acumulando este mes que me fui comprando. Y son varias cositas, así que vamos a arrancar. Lo quise acomodar más o menos por cómo me lo fui comprando, no por categorías digamos. Pero bueno, lo tengo un poco así como que no sé bien. Lo primero que les voy a mostrar son estas tres cositas que nada tienen que ver. Bueno, más o menos. Pero en realidad lo primero que les voy a mostrar es este cuaderno. Que me lo compré para el trabajo. Como ustedes ya saben, empecé a trabajar. Y bueno, necesitaba un cuadernito para anotar cosas. Y acá anoté cosas que me enseñaron. Después tengo marcado acá una parte que es para presupuestos. Y en esta parte de acá más rosita tengo todo lo que es proyectos y dibujos y eso. Y re necesitaba un cuadernito así. No es el que más me hubiese gustado comprar. Me encantan más los que son tipo cuaderno libreta. Pero son incómodos porque no se pueden abrir bien. Y este como que le puedo dar la vuelta porque tiene anillado. Y me gustó mucho. Este es Ledesma Classic. Y me salió $600 pesos. Están bastante caros los cuadernos porque es chiquito, no es a cuatro. Pero bueno, ese me gustó mucho y lo estoy re usando. O sea que me sirve bastante. Por otro lado, aprovechando una oferta de GPS Pharma. Me compré un protector solar para el rostro. Que este es de La Roche-Posay. Es el Antelios XL Antibrillos con factor de protección solar 50. Este viene... No es el que tiene ese formato que tiene como la tapita de arriba. Es más así en pomito. Y bueno, todavía no lo empecé a usar porque todavía tengo el de Eucerin. Pero bueno, ya aproveché la oferta que me salió $1,300 creo. Creo que tenía 30% o algo así. Y para cuando se me termine el otro que en cualquier momento se me termina. Ya aproveché y ya tengo el repuesto, digamos. Y también fui a Isadora. Que tengo otras cosas de Isadora para mostrarles. Pero esto lo compré primero separado. Y me compré dos mascarillas. Que una ya la utilicé, que se la subí a Instagram. Que de paso les voy a dejar por acá mi Instagram como sugerencias para que vayan a seguirme. Me las compré para el domingo de máscaras. Que me encanta hacerlo. Que es como una movida que arrancó una cosmetóloga. O una chica que habla de skin care en Instagram. Que se los voy a dejar por acá en Instagram porque no me lo acuerdo. Y bueno, hace su domingo de máscaras. Que todos los domingos uses una mascarilla de cualquier tipo. Y yo me compré estas de Kuni. Que es una máscara... ¿Máscara? ¿Qué? Es una máscara... No, no quería decir eso. Es una marca coreana que es muy conocida. Y dicen que es muy muy buena. Y cuando entré a Isadora para ver otra cosa. Y vi que vendían Kuni. Y dije, apa, me quiero comprar. Y me compré esta y otra más. Que es la que les subí que ya utilicé. Que la otra era Detox, creo. Y esta es de ácido hialurónico. Que es la que voy a estar usando hoy. Porque hoy es domingo y estoy grabando este video. Aprovechando, ya saben, mi día libre. Entonces, hoy me toca usar esta mascarilla de ácido hialurónico. Así que si me siguen en Instagram seguro van a ver que subo una historia con esta mascarilla. Que son de telita. Estas me salieron 300 pesos cada una. Tienen bastante variedad. Así que si tienen un Isadora cerca y querían comprar mascarillas Kuni. Ahí las venden. Y venden un montón de cosas de skin care. La verdad, muy muy lindas. Muy interesantes. Venden esponjas Konyak. O como se pronuncie. Y la verdad me parece muy muy bueno que tengan esa movida. Por otro lado, me estuve comprando un jean en esta tienda que se llama Gandhi. Que no sé si está en todas partes. Pero acá en la plata está. No sé si está en Buenos Aires. O en alguna otra parte del país. Pero la verdad tienen ropa muy linda. Y es una de las pocas tiendas que dejan probarte la ropa. Que en esta situación que estamos pasando es como que muchas tiendas no te dejan. Y la verdad no puedo comprarme ropa sin probármela. Salvo que sea una remera muy básica. No puedo. Los jeans sobre todo me los tengo que probar sí o sí. Porque siempre o me quedan muy ajustados. O me quedan bien de piernas y muy sueltos de cintura. Así que me los tengo que probar. Y yo estaba buscando dos cosas. Un chupín y un jean. Esos estilos mom. Que es como la nueva onda. Que antes era boyfriend. Que no sé por qué cambiaron el nombre sinceramente. Pero bueno, es como un poco más abierto a que sea mom. Más que sea boyfriend. Ahora que lo pienso. Y bueno, no conseguí chupín. Porque el que más me gustaba tenían talle 34 o 38. Y yo soy 36 claramente. Porque el 34 me quedaba chico y el 38 me quedaba grande. Y no volvieron a entrar. Así que estoy esperando con los dedos cruzados que vuelvan a entrar. Porque me encanta ese jean. Entonces me compré este que es estilo mom. Y que en la parte de la cintura tiene elástico. Esto me encantó porque también me pasa que como los estilos mom son generalmente de jean. Que no es elastizado. Me pasa que por ahí me quedan bien. O sea, son lo suficientemente anchos para que me pasen por las piernas y el culo. Pero me quedan muy muy grandes de cintura. Entonces este al tener elástico es como que se estira y pasa. Y después queda agarrado bien a la cintura. La verdad me queda excelente. Me encanta como me queda. Es muy muy lindo. Me encanta el color. Es muy parecido al color de mi campera jean. Entonces cuando lo uso junto parece un conjunto. Y bueno, tiene abajo un poquito achupinado. Pero apenas. Y yo lo uso generalmente dobladito. Ya que estuve utilizando así la bota manga. Y la verdad me parece muy muy lindo. Este no sé cuánto me salió. Creo que dos mil y pico. Más o menos precio que están los jeans. Y la verdad me encanta. No tiene nada. Es como clásico. Lo único que tiene es bolsillos comunes. Y la verdad estoy muy contenta con esta compra. Bueno y ahora sí les voy a mostrar un montón de cositas que me compré este viernes. ¿Qué pasó? Estas sí me las compré todas juntas. Me olvidé mencionarles que junto con el protector solar. Me compré esos potes. Esos tratamientos de crema para el cabello. Que son de Garnier. Los Garnier. ¿Cómo es? Hair Food. Me compré el de palta y la verdad me está encantando. Yo lo estoy usando como acondicionador. Porque vieron que tiene como tres opciones. Acondicionador, mascarilla o como crema para peinar. Como mascarilla me pareció básicamente lo mismo que usarlo como acondicionador. Y como crema para peinar me lo dejó como muy pesado y opaco. Así que lo estoy usando como acondicionador. Y me lo deja súper suave. Re perfumado porque tiene un olor súper rico. Y brilloso. La verdad me encanta. Bueno, ahora lo tengo planchado. Punto aparte. Pero me lo dejan muy lindo. Que me olvidé de ir a buscarlo al baño para mostrárselos. Pero bueno. Por ahí les dejo una imagen por acá. Pero seguro ya los conocen porque son reconocidos. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar sí lo que compré el viernes. Y vamos a empezar con esto. Que nada tiene que ver con belleza ni lifestyle ni nada. Pero bueno. Es un libro. Los libros están muy caros, quiero decir. Y tenía muchas ganas de comprarme un libro hace tiempo. Entonces aprovechando que ahora puedo gastar un poquito más. Me compré este. Yo fui a la librería específicamente a buscar. Libros de este escritor que me gustan. Sus novelas. Hace novelas de thriller. Ya leí cuatro de él. Leí El psicoanalista. El estudiante. El hombre equivocado. Y Un final perfecto. Todos me gustaron muchísimo. Mi favorito es El estudiante. Y cuando entré ni bien en el primer mostrador. Tenían este. Y le dije a la chica que me entendió. Le dije es nuevo. Y me dijo que sí. Y sí. Lo sacó este año. 2020. Así que estoy recontenta. Iba a comprarme alguno. Ya de sus. De sus libros conocidos. Pero preferí comprarme este nuevo. Y ya lo arranqué a leer. Estas noches. Y la verdad. Como no me engancho mucho con series. Y nada de eso. Prefiero a la noche leer un libro. Que mirar alguna serie. Así que estoy recontenta con mi compra. Lo único que no me gustó de Cúspide. Es que no tiene cuotas. Así que lo tuve que comprar en una cuota. Y me salió como. Mil cuatrocientos. O mil. Sí. Creo que mil cuatro y pico. La verdad. Están bastante caros los libros. Este se llama. Como pueden ver. Confía a la ciega. Y es de una chica. Que es arquitecta. Y le desaparece la madre. Y le deja una nota extraña. No los estoy espoilando. Les estoy. Contando más o menos lo que dice acá. Así que bueno. Lo arranqué a leer. Estoy muy intrigada. Y ya quiero seguir leyendo. Por otro lado. Tengo esta súper bolsa de Isadora. Vieron que les dije. Que había comprado otras cosas en Isadora. Que adentro de esa bolsa. Hay otras bolsitas de otros lugares. Que compré también. Y para sacarnos el ansia rápido. Les muestro que fui a todo en moda. Y tengo unas cositas. Muy lindas para mostrarles. Pero eso se los voy a mostrar. En otro video. Voy a hacer un video aparte. Mostrándoles mis compras de todo en moda. Así que lo voy a dejar apartado. Para después. Es más. Lo voy a grabar junto con este video. Para aprovechar el tiempo. Pero bueno. Ustedes lo van a ver otro día. Y el motivo por el cual. Fui a Isadora la primera vez. Y esta segunda vez. Es porque quería una mochilita. También para ir al trabajo. La mía de facultad era muy grande. Al trabajo no llevo tantas cosas. Como a la facultad claramente. Entonces quería una más chiquita. Y yo tengo una chiquita. Que me regalaron mis hermanas. Para mi cumpleaños. Que me encanta. La amo. La llevo a todos lados. Pero es demasiado chiquita. Al trabajo tengo que llevar el cuaderno. Me llevo una botella de agua. Me llevo. Antes me llevaba una taza. Llevo un tupper con comida. Y esas cosas. Y en mi mochilita chiquita. No me entra. Así que me compré una intermedia. Isadora tiene unas mochilas. Muy muy lindas la verdad. Y me compré esta. Esta que pueden ver acá. La elegí negra. Porque me parece más versátil. Y más fácil de combinar. Y tiene el detalle. De que tiene las tiras así con colores. Entonces no es tan tan negra. Tiene como hay un toque. Que corta con lo negro. Pero la verdad me parece preciosa. Y me llevo estas telas. Que es como si fuera. Para lluvia. Eso me re gustó. Porque si se me moja no pasa nada. Y como que vi mucho. Este tipo de tela. Como que varias mochilitas. Y me gusta bastante. Y la verdad. Es un poco más. O sea yo estaba usando una. Que me regaló mi hermana. Que es más o menos de este tamaño. Pero esta es un poco más ancha. Y tiene más bolsillos. Entonces le pueden meter más cositas. Por adentro también es negra. Y tiene como. Tiene acá dos compartimientos. Que tiene unos vivos blancos. Y también tiene acá. Un cierre. Y un bolsillito. Los cierres son dorados. Y tienen estas terminaciones. Después acá tiene dos bolsillitos. A los costados. Y como pueden ver. Acá tiene. Un bolsillo. Que ya tengo. Te guardo las cositas. Tengo el barbijo del trabajo. Y este bolsillo acá. Que también tiene cositas. Tiene tesora. Tiene alcohol en gel. Si quieren. En algún momento. Les puedo mostrar. Que llevo en mi mochila. Que llevo en mi cartera. Pero versión mochila. Si les gusta. Ese tipo de videos. Y nada. La verdad. Yo estoy muy contenta. Trae. Bueno. Trae esta manijita. Para agarrarla. Que está bueno. Y trae acá. Este espacio. Que es para ponerlo. En la manija. De las valijas. Para engancharla ahí. Que muchos bolsos lo traen. Muchas mochilas lo traen. Así que si. En algún momento. Se puede ir de viaje. Y se puede usar valija. Enganchar la mochilita ahí. Y está genial. La verdad. Este me encantó. Les vuelvo a decir. Isadora. Tiene un montón de mochilitas. Muy muy lindas. La verdad. Me compraría un montón. Pero bueno. No se puede. Así que. Me compré. Esta. Para todos los días. Y la verdad. Estoy chocha. Aprovechando. Que fui Isadora. Me compré. Otras cositas. Como esta mascarilla. Para pies. También. De Kuni. Me iba a comprar otra. Para el rostro. Pero dije. No. Ya tengo una. Y mejor. Espero probarla. A ver si me gustan. Entonces. Me compré. Esta para los pies. Que hace un montón. Que quiero probar una mascarilla. Para los pies. Desde que veo. Que la gente las prueba. Y se le sale como. La piel muerta. Me parece algo súper raro. Entonces. Me compré. Esta. Esta me salió. 6.49. A la mochila. Creo que me salió. 3.500. Aproximadamente. No tengo el precio acá. Porque le saqué la etiqueta. Pero bueno. Esta me salió. 6.49. Y ya la quiero probar. Así que. En un domingo. De mascarillas. También voy a probar. La mascarilla de pies. No creo que hoy. Y esto es. La cosa es así. Vos te lo pones. Te dejas el tiempo. Que dice. Y dice que a partir de. 2 a 5 días. Empieza a salirse la piel muerta. Y bueno. Trae todo perfectamente detallado. Las instrucciones. Dice. Made in Korea. Así que nada. Yo estoy muy contenta con esta compra. Ya vamos a estar probando. También se los voy a mostrar en Instagram. También. Como se me va saliendo la piel. Y me compré. Este set de lapiceras. Que me salió. 4.49. Que son así. Pasteles. Que. Yo le pregunté a la chica. Si eran de estos colores. O eran todas negras. Que por ahí. Si eran negras. Me las compraba igual. O lo iba a pensar un poco más. Porque quería. Me gusta el envase. Más que nada. Que es así pastel. Pero no quería. Todas negras. Y no. Resultó que son de color. Y miren. Que lindos colores. Yo las probé. En mi cuadernito. Y a ver si les puedo mostrar. Son así. Son como. Como flúor. No sé si se llega a ver. A ver bien los colores. Ahí. Ahí los pueden ver. Un poquito más de cerca. Los colores. Y de paso. También les muestro más de cerca. Cómo son. Las lapiceras. Son muy muy lindas. La verdad. Me encantaron. Y estas me encantan. Para. Para justamente. Hacer mis anotaciones. Acá. En. En la libreta. Yo utilizo. Ven que utilizo colores. Y. Como que. Para cada cosa. Tengo un color. Así que. Me gusta mucho. Para eso. Por eso. Me las compré. Y porque. Soy adicta a la papelería. Básicamente. Así que. Las vi. Y me las quería comprar. Otra cosa que me compré. Que me estaba por quedar sin. Y dije. Y. Lo posponía. Lo posponía. No sé por qué. Y dije. Va a llegar el día. Que me tenga que desmaquillar. Y no voy a tener desmaquillante. Ni nada. Y como uso. Máscara. Prueba de agua. Si o si necesito. Algo que sea bifásico. O aceitoso. Porque si no. Estoy de un montón. Ahí. Refregándome el ojo. Y me da muchísimas fiatas. Así que fui. A las margaritas. Que es una perfumería. Que hay acá en la plata. Que no sé si hay en otro lado. Sinceramente. Y me recomendaron. Esta agua micelar bifásica. Que desmaquilla. Limpia. Y nutre. También de Garnier. Y. Fue como medio loco. Porque yo en mi mente. Iba a comprarme esta. Pero. Quería mirar. Y cuando entré. Le digo. A la chica que me atendió. Le dije. Que estaba buscando desmaquillante. Y me preguntó. Si quería parar todo el rostro. Y si quería. A prueba de agua. O sea. Para quitar a prueba de agua. Y yo le dije que sí. Y inmediatamente. Me recomendó esta. Que me salió. 500 y pico. No tengo el ticket. Me salió más o menos. 550. La verdad. Está un poco cara. Me pareció un poco cara. Yo tengo. Ahora un desmaquillante de Pons. Bifásico. Que creo. Por lo menos cuando lo compré. Era barato. Y creo que es más barato que este. Pero bueno. Me lo recomendó la chica. Y como que no tenía muchas ganas. De pensar. Ni de buscar otra cosa. Ya me quería volver a mi casa. Así que sí. Acepté este. Y. No. Todavía no lo usé. Porque todavía tengo un poquitín así. Del otro. Pero bueno. Creo que. Entre todo este maquillaje. Que me hice hoy. Y unos días más. Se me va a terminar. Así que voy a empezar a utilizar esta. Y les voy a contar. Que me parece. Dice 200 usos. Nunca había visto que algo. Dije a cuántos usos traen este tipo de productos. Ahí. Bueno. Se ve perfectamente. La fase. Aceitosa. Y la fase acuosa. Así que. Nada. Esto. Lo agitamos. Y lo usamos. Y por último. Lo que me compré también de Skincare. Es este. Serum de Eucerin. Que es el. Yaluron Filler. Y es un booster hidratante. Dice que es una loción facial. Y esto. No estaba en mis planes comprármelo. Pero mi hermana. Fue a su dermatóloga. Y le recomendó. Dos productos distintos. Para hidratarse la piel. Y le dio. Dos como. Cupones. O cosas de descuentos. Para los dos productos. Y uno era. 30% de Eucerin. Y el otro era. 20% de Cepage. Y. Mi hermana se compró el de Cepage. Y le dije. Si no me regalaba el cupón. De Eucerin. Y me dijo que sí. Así que me. Aproveché. Y me compré. Este. O sea. No quería desperdiciar la oportunidad. Porque. He escuchado muy buenas reseñas. De este producto. Es pesadísimo. Porque el envase. Es de vidrio. Como muy fancy. Y yo ya tengo. De Eucerin. Como ya saben. El protector solar. Y me gusta un montón. Entonces quería. Probar este. Y en cualquier momento. Se me termina el serum. De dadatina. Con ACF. Así que necesitaba. Un repuesto. Y este es tanto. Para la mañana. Como para la noche. Así que estoy. Estoy muy contenta. Me salió. Este producto. Encima es carísimo. Está como 3 mil pesos. O algo así. O 2 mil y pico. A mí me terminó saliendo. 1.600. Con el 30% descuento. Así que. Estoy muy contenta. Y lo ponen 3 cuotas. Ahí pueden ver el producto. Un poco más de cerca. Ven que les digo. Que es de vidrio. Es así o poco. La verdad. Muy lindo. Muy muy lindo. Y tiene así el aplicador. Que es igual al aplicador. Del protector solar. Pero más chiquito. No. Todavía no lo usé. Ni lo abrí. Ni lo apreté. Ni nada. Así que. Lo quiero dejar así. Impoluto. Revisando la bolsa. Encontré tickets. Que ahora. Que pienso. Debería guardar. Y bueno. Les cuento. Más en detalle. El precio de la mochila. Fue de 3.099. O sea. Más barato. De lo que yo les había dicho. Y 564. Me salió. El agua micelar. Y nada. Estos son los dos. Precios. Que no estaba bien segura. Y bueno. Este ha sido todo el video. Hasta acá. Acuérdense. Que la próxima semana. Tenemos el haul. De todo moda. Que les muestro. Las cositas ahí. Más detalladas. Que me compré. En todo moda. Y que me encantan. Estoy muy contenta. Con esa compra también. Va. Al menos. Hacia la vista. No las probé. Pero bueno. No se pierdan ese video. Así que suscríbanse al canal. Para que les avise YouTube. Cuando suba ese video. Y los próximos. No se olviden. De seguirme por Instagram. Que por ahí. Les voy a estar contando. Más de estos productos. Que voy probando. Es más. Estoy en mi mente. Planeando hacer una sección. De productos favoritos. Especialmente para Instagram. Sé que mucha gente. Hace sus videos. De favoritos del mes. Yo lo quiero hacer en Instagram. Así que estoy como. Planificando eso. Ahora que si uso. Productos todos los días. De maquillaje. Y de skin care. Me gustaría mucho. Hacer. Ese tipo de contenido. Y nada. Muchísimas gracias. Por ver mis videos. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.